Y mientras tanto, es miércoles y hay debate legislativo entre diputada y diputado. Está con nosotros Shintia López Castro y está con nosotros Hamlet Almaguer. Lucharán dos de tres caídas. La vez pasada se salieron como enojados, se hubieran bien enojados entre ustedes. No, el debate legislativo tiene que ser algo, sí, en donde se contrapongan las ideas y se contrasten, pero siempre bajo el marco del respeto y el mutuo entendimiento, así como las relaciones México-Estados Unidos. Pues dile a Hamlet, que hable con la verdad, que hable con tratos duros, con la verdad. ¿Y sí leíste la columna de Juan de hoy, Shintia? Claro, yo siempre leo a Juan. ¿Sí leíste a Juan? ¿Y qué opinas del camuflaje? No, a ver, te ves una cosa, Juan. Bueno, a ver, les quiero comentar, les recomiendo mucho la columna de Juan hoy en La Jornada, como cada miércoles. Y él, bueno, pues hace una remembranza de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando acuñó una frase muy famosa, de que a ciertas personas les daban cerveza por sidral. Y ahora, pues el capítulo más reciente de esto es La Marea Rosa, cuando, pues, en realidad es el prián vestido de rosa, el prián rosado. A ver, Shintia. A ver, yo te voy a decir algo, Juan. Leí tu columna, como siempre te leo. Nada más que no concuerdo, no concuerdo en que si La Marea Rosa, o sea, al final fueron sociedad... La Marea Rosa se llama la columna. No, a ver, te voy a decir algo, a ver, yo que estuve ahí en la concentración, porque ustedes no estuvieron. ¿De rojo o de rosa? Yo fui de rojo, yo fui de rojo porque, pues, orgullosamente, los priistas fuimos de rojo. Y te voy a decir algo, había muchos panistas de azul, había muchos perredistas de amarillo, y por supuesto, muchas personas... Sí, sí, había muchos... ¿Dónde los encontraste? Había muchos perredistas de rojo, de amarillo, nosotros de rojo y de azul. Y te voy a decir una cosa, por supuesto, la participación de la sociedad civil. Entonces, Juan, te voy a decir algo. Pero están en peligro de extinción los perredistas. A ver, yo sé que les dolió, a ver, yo sé que le dolió... La fecha rosa. Yo sé que le dolió muchísimo a Morena, le dolió mucho esta concentración, porque es la antesala, es la antesala de lo que va a pasar el 2 de junio, que vamos a ganarles la ciudad. Entonces, Juan, les guste o no haya críticas o no, lo que sí vemos es que hubo una gran participación de la gente. Estuvo prácticamente lleno en Zócalo y además a las calles al de alrededor. Y te voy a decir algo, la gente quiere un cambio, la gente quiere un cambio. Entonces, ya van a ver el 2 de julio cómo vamos a ganar. Junio, junio, junio. Sí, por eso, el 2 de junio cómo vamos a ganar. Junio, junio. No es julio, no, junio. A ver cómo les ven su acarreo a ustedes, el cierre, sus camiones, pagándole a la gente. El próximo miércoles van a ver lo que es llenar el Zócalo de Adéveras. Sí, con camiones, con todo, con todo lo que le dan. Pues la gente se moviliza en camiones y en metro, y en metro también. Sí, Hamlet, pero aquí la gente fue por voluntad. Acá también va a ir por voluntad, Cintia, no te preocupes. Están convencidos del proyecto de la doctora. Lo que te digo es que la vibra... ¿En qué te llevas que llegaran a la gente? ¿En burro o qué? Pues sí, llegan en camiones. No, Juan, pero te voy a decir que es muy diferente como le hace Morena, que paga los camiones, le da una lana a la gente por ir, la gente está así toda aburrida y nada más van porque los amenazan con sus programas sociales o les dan un apoyo. Yo, si tú hubieras estado en la concentración, te dabas cuenta que la gente iba con el ánimo de decir, a ver, queremos un cambio en la ciudad. No, pero no van acarreados. Yo he ido a concentraciones de la manera rosa cubrida y no van acarreados, pero también he ido a concentraciones de Morena y no he visto acarreados. Bueno, te voy a pasar por la callecita de atrás de Zócalo y ahí vas a ver todos los camiones que dicen Xochimilco, Tláhuac y cómo les ponen ahí su torta, su ron, su todo. No, pero yo la verdad te quería preguntar hoy, ¿qué opinas del video de Sandra Cuevas donde dice que a raíz de la debacle del PRIAN y la desaparición del PRD, la marea rosa se va a convertir en un partido político? ¿Qué opinas de eso? Bueno, nada más falta que le hagamos caso a Sandra Cuevas. No, bueno, subió un video, se estuvo moviendo en redes. O nada más falta que se la jaden los de Morena ya para terminar. Oye. No vayan a hacer eso, no vayan a hacer eso porque a ver. Pero imagínate que ese movimiento rosa que tú dices… O sea, estás citando a Sandra Cuevas. Es que es algo interesante. Hablando tranquilo. Es algo interesante, mira. Oye, a ese grado hemos llegado de que si tú no a Sandra Cuevas no inventes. Es algo interesante, mira. Existe el riesgo latente. ¿Por qué te perdimos? Existe el riesgo latente, de verdad, de que el PRI pase a la cuarta fuerza política nacional, no con porcentajes de coaliciones, sino como partido en lo individual. Y existe también el riesgo, si es real lo que acabas de decir, que las personas que pertenecen a esta marea rosa que tú calificas como auténtica sean más de los que están en el PRI. ¿Tú no crees que se vaya a hacer un nuevo partido de ahí de la marea rosa? A ver, uno me parece que si estás dando a Cuevas es inadmisible. No creo que sea una persona ni congruente ni coherente. Pues era tu alcaldesa. Este, ni congruente ni coherente. Tu partido la postuló. Pero te voy a decir algo, Hamlet. Lo que sí creo es que este tema de la marea rosa, pues es sociedad civil organizada, que busca un cambio. Y por supuesto, pues los demás partidos estamos, o sea, la candidatura de Santiago Taboada es sociedad civil, es sociedad civil más los partidos. Entonces, creo que ustedes lo que no tienen es eso. Entonces, me parece que descalificar la concentración y decir ahora que van a hacer un partido y todo es distraer del verdadero objetivo. Hablando de sociedad civil, hoy Aguilar Camín dio una declaración maravillosa donde acepta que ellos están con el PRIANRD por los apapachos, apapachos de 100, 150 millones de pesos. Ahí hay documentos de lo que le pedían a los presidentes de la república de la época prianista y esa es la convocatoria que hacen a la comunidad cultural. Por cierto, ahí yo tengo dos comentarios, ¿no? Les dolió mucho que la comunidad cultural firmara en apoyo a Xochitl. Primero hubo personas que se fusilaron las firmas o no sé qué hacen, que después manifestaron que no era cierto que apoyaban eso. Ocelia Medina, ¿no? Sí, un par de supuestos firmantes. Y después me llamó mucho la atención ver ahí la firma de Rosana Reguillo. Bueno, ella pues era la directora de Signal App, que pues es el órgano, digamos, ciudadano, supuestamente, que filtró las preguntas para los debates presidenciales. Y frente al INE dijo que era imparcial y que era neutral y que no tenía nada de partidista y ahora firma un desplegado para votar a favor de Xochitl Galvez. ¿Cómo se te hace eso? Bueno. Y la persona que escogió las preguntas del debate ahora diga que hay que votar por Xochitl. A ver, te voy a decir, aquí tengo la lista de todas las personas que han firmado. Te estoy preguntando por Rosana, no solo siempre abajo firmantes. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que gente de primer nivel, gente muy respetada, gente muy destacada, gente muy destacada, gente muy destacada apoyando a Xochitl Galvez. Cintia, te estoy preguntando por Xochitl Galvez. Les duele mucho. Te estoy preguntando por la empresa que hizo las preguntas. Mira, son más de 100 nombres. No, 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 yo te estoy preguntando por ese nombre en concreto. Son más de 100 nombres y te voy a decir. Cintia, te estoy preguntando en concreto. Sé que les duele porque. No, a ver, pero Rosana Revillo. Yo recuerdo en el 2018 cómo hacían esto por López Obrador. Perdón, pero les fallaron a todo el gremio intelectual y ahora están con nosotros. El gremio intelectual como si quienes no firmaron ahí no fueran intelectuales. Los perdieron. ¿Y sabes por qué los perdieron? Pecan de soberbia. Porque muchos de ellos los apoyaron ustedes, pero vieron que no le cumplieron a la gente. La comunidad cultural va a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿cuál? O sea, ¿cuál? ¿Cuál? De todo el país, de todo el país. Hombre, a ver, Hamlet. Vas a ver, mira, el 2 de junio va a venir la respuesta. Fue evidente, fue evidente el apoyo contundente a Xochitl. Y te voy a decir algo. De los clasistas. Hay un gran voto oculto. Uy, sí. Que cada vez más va saliendo, va saliendo como este voto ahora de los intelectuales. Ya lo vimos con círculos culturales, ya lo vimos con deportistas, ya lo vimos con varias comunidades. ¿Y cuándo se va a manifestar ese voto oculto? No, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Por eso, se está manifestando públicamente. Y todos estos votos los tenían ustedes, Hamlet, en el 2018, pero ahora estarán con nosotros. Pues ahí está. Yo te quiero preguntar, Cintia, y te quiero preguntar, Hamlet, diputados, ¿qué sucedió hoy en la comisión permanente del Congreso de nuestro país? Porque se pusieron a discutir por mayoría sobre infodemia, ¿verdad? No, bueno, discutimos sobre mentiras. Por eso. En particular, ¿tú crees que es un tema para discutir en la comisión permanente prioritario ante otros pendientes que hay? Te voy a decir de qué hablé en mi discurso, en mi intervención. Fue la última de la sesión. Primero, sobre la gran preocupación que nos causa la presión de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial al magistrado Fuentes. El magistrado Fuentes es un magistrado de carrera, digamos así, está prestado a la sala superior, él termina en algunos meses su cargo y tendrá que regresar a impartir justicia en materia común. Y resulta que Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura, es la que va a decidir en qué ciudad y qué materia va a administrar justicia el magistrado Fuentes. ¿Se te hace adecuado esos mensajes a las tres y media de la mañana presionando a magistrados de la sala superior del tribunal que van a calificar la elección? Y además llevar al presidente de tu partido a una cena escondida en la casa de un ministro de la Corte. Todo eso falta a la ética y al deber de los jueces de este país. A ver, este... ¿Por qué se involucra la ministra presidenta de la Suprema Corte? Me da mucha risa escuchar siempre a Morena porque luego dicen cada cosa. A ver, cuando estuvieron los mensajes, te recordarás, Hamlet, cuando Marty Batres decía que por favor no dejaran llegar a Harvuch, y es verdad, porque no lo dejaron llegar. Estamos hablando de Norma Piña. Por eso, decían que fue inteligencia artificial y que esos no fueron los mensajes y que la voz y todo. Pero tu presidente dijo que sí fue a la cena. Entonces, te voy a decir una cosa, por eso. Entonces, los mensajes que ustedes dicen, los mensajes que ustedes dicen, primero, pues no hay ninguna prueba de que sean reales. La cena existió. Entonces, Alejandro Moreno es presidente de la Comisión de Gobernación porque además yo soy secretario de la Comisión de Gobernación y es legislador igual que tú, igual que yo. Entonces, al igual que tú y yo, tenemos todo el derecho y la libertad de podernos reunir con otros poderes y, por supuesto, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación. Perdón, si te que me meta, pero en lo oscurito. Eso te oye que ser en el Congreso. Pero, Juan, no fue en lo oscurito. Nosotros tenemos... No, sí fue en lo oscurito. No, a ver. No, sí. Tal vez no fue... En lo oscurito con Alito. A ver, primero, es el presidente de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tiene de malo? Ah, no. O sea... Te estoy preguntando en concreto sobre la actuar de Norma Piña. Tú también eres secretario de otras comisiones. Eres secretario en puntos constitucionales. Sí, 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 y en justicia. A ver. Y en justicia. Pero, ¿por qué? Y has tenido reuniones. Yo también me he reunido con personas de mi calidad de secretaria de la Comisión de Gobernación. Te estoy preguntando sobre la presión de la ministra presidenta de la Corte. A ver, me parece que están desvirtuando esta reunión. ¿Por qué se involucra en el proceso electoral de Norma Piña? No, es el presidente de la Comisión de Gobernación. Eso ya lo dijiste. Y está en todo su derecho de poderse reunir con él. Te estoy preguntando por qué Norma Piña presiona a los magistrados. Es que ¿quién los está presionando? Ella. Para que puedan a esa cena. Sí, se dieron a conocer los mensajes. Claro que sí. Mira, Hamlet, te voy a decir algo. Esas comunicaciones son reales. Oye, Cintia, tengo otra... Ustedes ya no saben ni qué... A ver, espérame. No, no, no. No sabemos qué. Ustedes ya no saben ni qué inventar. Yo tengo una pregunta para ti. No, espérame. La última. Déjame explicarle a la audiencia. Hablando de inventos. Déjame explicarle a la audiencia. Hablando de inventos, Cintia. Solo quiero decir algo. Hablando de inventos. Nada más rectifico. Alejandro Moreno es el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y está en todo su derecho de reunirse con Norma Piña, con Tadej, con el presidente, con quien quiera. Sin que los magistrados sepan que va a ir. Porque además eso pasó. Los llevó con mentiras a una cena y después llevó el invitado. A ver, los mensajes fueron construidos por ustedes. Por ustedes. No, 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 no. A ver, esto es una investigación de Salvador Faustro de milenio. Por eso. Y hablando de inventos, Cintia, yo tengo una pregunta. Entonces, nada más quiero decir algo. A ver. Ustedes difaman todo el tiempo. No. Y te voy a decir algo. Nada más aclaro. Difamación es lo que dice tu candidata sobre la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Estamos en todo el derecho de reunirnos con quien vamos porque somos la interlocución entre la gente y el gobierno. Están presionando a los magistrados del Tribunal Electoral. No, de ninguna manera. Claro que sí. Y hablando de inventos, Cintia, dos cosas. Primero, tu partido ha estado inventando que los nueve candidatos y candidatos a los gobiernos de las entidades federativas de Morena, vienen del PRI y del PAN. Hoy lo dijeron en la comisión permanente. Eso es falso. ¿Es falso? May de Tabasco nunca estuvo en el PRI ni en el PAN. Margarita González Saravia, del estado vecino de Morelos, nunca estuvo en el PRI ni en el PAN. Clara Brugada, próxima jefa de gobierno de esta Ciudad de México, nunca estuvo en el PRI ni en el PAN. Bueno, ya me dicen, mira, Hamlet, te voy a decir una cosa. Espérate, espérate, te dije que eran dos cosas. Es impresionante cómo se han llevado a perguistas ustedes y además les dan las candidaturas. A mí me da mucha tristeza, sobre todo, por la gente de Morena, por la gente auténtica de Morena. Sí, Cintia, oye, a ver, tengo una duda, Cintia. Más tratan bien a ellos y se quejan del PAN y tienen más ustedes ahí metidos. Bueno, ya te di tres nombres de próximos gobernadores de las entidades relativas que no vienen del PRI. Hoy en el PRI es un PRI moderno, es un PRI fresco, es un PRI diferente. Todo lo que se tenía que ir se lo llevaron ustedes. No, yo creo que la corrupción se quedó. Sí, Juan, la verdad. Oye, hablando de... No, bueno, yo lo estoy escuchando, lo estoy viendo y pues este, me parece que no podemos llegar a ese acuerdo del que mencionábamos. Sí, sí va a haber acuerdos. Mira, ahorita, con esta nos vamos a poner de acuerdo. A ver, rápido, porque nos queda un minuto. Ese voto oculto que tú dices que existe está aquí en este cuarto, está aquí en este set. ¿Cómo que voto oculto? El voto oculto que tú dices que existe anda por aquí, está por aquí. A ver, vas a ver el 2 de junio cómo les vamos a ganar el país y la ciudad. Y a mí verdaderamente me sorprende la soberbia de Morena que se atreven a decir que el 2 de junio es un trámite, como lo dijeron en el debate, que era un mero trámite. Aprovecho este micrófono para decirle a la ciudadanía que esta elección no se ha decidido y que el 2 de junio la ciudadanía decide. Así que, Hamlet, querido, pues a mí me da mucha pena... Tampoco Racional le ha estado en el PRI ni en el PAN. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena ver la cantidad de personas que se han llevado. Y además, Morena ya no sabe ni qué es. No es un partido, es un movimiento, es una cosa rara. Somos un movimiento y un partido. Nos escuchamos la próxima semana, Cintia López Castro, Hamlet Almaguer. 2 de junio, voten por Claudia Sheema. Y Hamlet ya no se quiere llevar a Sandra Cueva, lo último que les falta. Yo te pregunté sobre el nuevo partido de la María Rosa, que va a desbandar al PRI. Todavía miércoles aguanta, no es veda. Gracias por habernos acompañado. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.